Buenas tardes. Bueno, victoria importantísima, ¿qué es la por los deja? Bueno, pues una recompensa tremenda, ¿no? Veníamos ya varios partidos sin sumar fuera de casa o sumando solo un punto, cuando creo que el equipo venía mereciendo más. Y bueno, hoy sabíamos que era importantísimo sumar dos victorias consecutivas y bueno, por suerte salió un gran partido. El equipo ha competido muy bien, sabíamos a lo que jugábamos. Y bueno, esta victoria que nos da una moral y una confianza tremenda para seguir con la racha. Pablo, ¿qué tal? Enhorabuena al partido y gol. También lo personalmente imagino que muy contento. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es importante para mí también sumar en esa faceta porque bueno, me gusta crear peligro cuando se sube a rematar, esas jugadas que se atascan un partido como tipo este, ¿no? Y la verdad que súper contento por ayudar al equipo en esta faceta que no acostumbro a hacerle, pero bueno, encantado. ¿Te hemos visto más cómodo hoy en este tipo de campos, que tienes que ser más contundente, más balones aéreos, que el otro día contra el delantero, que era más móvil, más rápido? Bueno, yo no creo eso. Yo creo que al final cuando jugamos en casa dejamos muchos espacios, ¿no? Más apuesto. Asumimos mucho riesgo, ¿no? Y eso también hace que prácticamente los duelos sean individuales con 50 metros a la espalda, ¿no? Y bueno, los contrarios también tienen buenos jugadores y bueno, tanto hoy como el otro día son buenos delanteros que si en 80 disputas te ganan dos, pues oye, pues ellos también tienen su mérito, ¿no? Como el otro día el delantero del Adarbe y hoy este chico también que compite muy bien. Y cualquier delantero de la categoría te hace daño. Y el otro día, pues si en 80 o 90 disputas en un partido te ganan uno o dos, pues oye, es mérito de ellos también. Pablo, dime la verdad. ¿Se han mirado los resultados ahora en el vestuario cuando ha acabado el partido? Por supuesto. ¿Y qué veis cuando el equipo ahora mismo está en cuarta posición? Bueno, como ya te digo, miras un poco de reojo cómo van las cosas, porque bueno, esto es una competición de quien hace más puntos. Pero nosotros hoy hemos salido aquí sin... abstrayéndonos un poco de la clasificación, de dinámica. Sabíamos que ellos también venían con una racha muy negativa, entonces nos hemos abstrayido de todo y hemos hecho nuestro partido. El objetivo de la temporada ahora mismo es ganar el próximo partido de Valladolid en casa. Ese es el único objetivo ahora mismo. Preguntar al compañero Volvedo Estuario, ¿cómo estáis? Porque bueno, imagino que esta victoria es diferente porque os da el cuarto puesto. ¿Cambia eso ahora a la hora de trabajar? No, no. Nosotros veníamos tanto cuando pillamos la racha hasta de empates como ahora que vamos un poquito mejor. El equipo trabaja muchísimo entre las semanas, hacemos muchos entrenamientos a muy alto nivel y encaramos todas las semanas igual. Siempre depende de las circunstancias del rival y campo. Pero bueno, el equipo sí que es cierto que le viene esta victoria, vamos, de una confianza tremenda. Pablo, ha lavado el míster ahora en rueda de prensa, esa capacidad del equipo de defender un resultado positivo, que semanas atrás no se ha conseguido, incluso se ha visto cómo se ha perdido puntos en los últimos minutos y hoy el equipo sí ha sabido mantener ese resultado azul. Sí, bueno, yo la clave sería la portería cero. Tanto hemos aguantado muy bien los últimos 15 minutos, pero otra vez portería cero, dos veces consecutivas, que esto también nos da una moral tremenda, no a la defensa solo, sino al equipo defensivamente y la línea es esta. Hoy hemos aguantado muy bien los últimos 15 minutos, porque prácticamente han tenido una ocasión, pese a que nos cuelgan un montón de balones desde cualquier sitio y el equipo ha estado muy sólido. Hoy hemos conseguido prácticamente nada, otra vez, portería cero y este es el camino. Es el mejor aguantado desde que está esto aquí. Hombre, los resultados así lo dicen. Al final esto está claro que son resultados y ahora llevamos una racha de dos consecutivos ganados y esperemos que esto siga porque pinta bien, como es que está el equipo ahora, pinta bien. Gracias.